Resucitó, resucitó, ¿o será que nunca se murió? Esta señora no se refiere a nuestro señor Jesucristo, sino a la corrupción que según él ya dejé de volar en vuelos comerciales, con su llegada había desaparecido, pero anda salpicando en todas partes. Por ejemplo, la estafa de Segalmec se está mostrando tener más brazos que ocho pulpos, y ser más negra que la tinta de los mismos ocho pulpos, y hasta Esclau ya anda embarrada. ¿Qué decir de la empresa de seguridad? Ha ganado millones de contratos y es de un ircaragüense amiguísimo del dictador Daniel Ortega, que prohibió la celebración de la Semana Santa en su país. A esta señora no se le olvidan los líos del Banco del Bienestar, y muchos otros casos de sobreprecio y empresas fantasma. A esta señora cree, como diría Don Juan Tenorio, la corrupción que daban por muerta hoy goza de cabal salud. Chau chau.